Muálase, 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 muálase No quiero vivir hasta cabo tu reto ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Viva el mundo, políche! Por tu colegas para el presdocente nuestro amor se acabó Por tu colegas para el presdocente nuestro amor se enamora No puedo vivir hasta cada tu retrana Y como dice, por la razón y por la razón Tu sorrisas de lo te rellasa Por la razón y por la razón y por la razón Por la razón y por la razón Quédala, 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 quédala llorarás solas, llorarás, no corre ni viene por allá llorarás solas, llorarás, 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 colquio en la corazón llorarás solas, llorarás, Work to the будем in the first destiny llorarás, 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 vamos a ver que cómo se ve ¡Jome! ¡Cumbia! 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 Y las palmas arriba, las manos arriba y choca Las palmas arriba y choca, y choca, y choca ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, mi vida! ¡Dale, dale! ¡Y dale, mi toca! Señoras y señores, estamos gracias a Marcos ¡Muchas gracias a Marcos! ¡Oye, Lourdes! ¡Y esa vueltita a 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 Lourdes! Ahora le toca al pasante, ahora le toca a Marcos ¡Así se baila! ¡Oye, Marcos! ¡Cómo baila! ¡Y vamos grabando con el gran faraón! ¡Oye! ¡Y esa vueltita a Marcos! 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 ¡Oye, qué vueltita, qué vueltita! ¡La vueltita sensual! ¡Muchas gracias a Marcos! ¡Amğimiz, Marcos! ¡Y esa vueltita a Lourdes! ¡A la juventudas! ¡I una vueltita a Marcos! ¡Hay tres vueltas a Marcos! Sin choca, pa' viva Sin choca, pa' viva Sin choca, pa' viva ¿Por qué te vas a ir? ¿Por qué te choca? ¿Por qué nuestro amor no te importa? ¿Por qué no te importa? ¿Por qué no te suspiré? Esta vez, pa' viva Un salmín, un salmín, un salmín Divina Sé que te vas a ir muy lejos Y sé que nuestro amor no te importa ¿Por qué no te importa? ¿Por qué no te importa? ¿Por qué no te importa? Esta vez, pa' viva Un salmín, un salmín, un salmín Divina Viva, salmín, un salmín ¡Sorba, salmín! ¡Sorba, salmín! ¡Rivina, salmín! ¡Libera! ¿Y dónde están los Comedicienes? ¿Dónde están los Comedicienes? ¡Arriba y chuca! Dicen que nuestro amor No te importa Hasta cuando sufriré Esa pena Y tus ferventos respira Y mi vida Sé que te vas a ir Y lejos Dicen que nuestro amor No te importa Hasta cuando sufriré Esa pena Y tus ferventos respira Y le matamos la cerveza Voy a tomar Y voy a tomar Y mi chocas Voy a olvidar Y voy a olvidar Tu paso amor Y voy a olvidar Voy a tomar Y voy a tomar Y voy a olvidar Tu paso amor Y voy a olvidar Voy a olvidar Y voy a tomar Y voy a tomar Voy a tomar Y voy a tomar Y voy a olvidar Y voy a olvidar Y voy a olvidar Tu paso amor Y voy a olvidar Ño que sea ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Vale! ¡Sí, señor! La palma salida ¡Vávanse! 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 Y esto va para ti ¡Para ti! ¡Oye, querida! Querida, querida, querida ¡Vávanse! ¡Ven, camina! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, y choquen! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Oye, Nune! ¡No lo ves! ¿Dónde está? ¿De los dos te infidios? De tu amor Dijiste que eres hermoso Al final de los días De tu amor Lena eres hermoso Lena eres hermoso Y eres hermoso Con el amor Lena eres hermoso Y eres hermoso Y eres hermoso Y eres hermoso Lena eres hermoso Querida, querida Que te rodea Dame un último Y eres hermoso Y eres hermoso Querida, querida Lena eres hermoso Y eres hermoso Y la puerta salida La puerta salida Hey, 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 hey ¡Eh! 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 ¡Arriba y choca! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!!", ¡Esto es Iberia! ¡Iberia! ¡Eh! 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 ¡VIVA! ¡Ey! 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 Y ahorita que eres tan hermosa, si un santito te quiero alcanzar ¡Cumbia! 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 ¿Dónde están las loritas? ¿Dónde? ¿Dónde están las loritas? ¿Dónde? Lita muchachita, yo te amo, yo te quedo aquí Sabes que sin ti no sé nimitaré pues la mujercita hasta tú caminas por las calles iraltar el periós transformando hijay amorita coño quiero besar sucacitica linda demons吸ori tu ser cariños te quiero abrazar La tinta linda de tu amor Lolita, eres tan bonita Lolita, contigo quiero estar Lolita, eres tan hermosa Y yo te quiero danzar Lolita, eres tan bonita Y Lolita, contigo quiero estar Lolita, eres tan hermosa Y yo te quiero danzar Y yo te quiero danzar Y yo te quiero dar Y yo te quiero dar Y yo te quiero dar ¡Amen. ¡Kilones para comerciales! ¡Comerciales y chocas! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sí señor! ¡Las falmas arriba! ¡Amen a comerciales! ¡Comerciales y chocas!